Hola gente, les voy a mostrar un poco la huerta, lo que plantamos el año pasado, lo que ya están haciendo, zapachos, maíces, estamos a mediados de febrero, mucha lluvia, por suerte, está todo hecho inacente. Todas las plantas están en flor, las abejas contentas meten a hacer miel, luego allá atrás, el zapayal se subió a una estructura para la sombra, y ahí hay toda una pared que tiene tomates. Bueno, acá un poco los zapallos que hay, que espectaculares, blanco, zapallo criollo. En la huerta orgánica, tenemos toda la vegetación mezclada, plantas nativas, plantas aromáticas, para que los bichos no la ataquen tanto. Este es un repollo. Y al lado, ahí abajo hay plantitas de tomillo y orégano. Este es orégano. Tenemos el control de plaga natural aquí. Encargado de todos los insectos, el zapito. Está la albahaca y los tomates. La asociación de albahaca y tomate es muy beneficiosa. Y este zapallo debe pesar como 4 kilos, tal vez. Aquí tenemos los tomates cherry, las hauchas, otros zapallitos, otros zapallitos, pepino, y los morroncitos campanita, que le decimos. Una flor de berenjena. Bueno, y de fondo está el maizal. Está el ayudante, mi hijo. Un hermoso choclo para hacer humita. Vamos a ver qué tal está adentro. Son orgánicos, así que si llega a tener un gusanito, no hay que alarmarse. Está espectacular. Está muy bien polinizado. Los choclos, los granos tan grandotes. Este choclo cuando se madura más, se pone de distintos colores. Es un choclo que sembramos nosotros hace más de 15 años. No es una semilla transgénica ni nada de esto. El pacho que se dio arriba del antigranizo lo vamos a sacar porque el peso puede romper la estructura. Acá estamos cortando el perejil. las remolachas y las flores. Este es el ataco, una planta que comían los indígenas. Las remolachas y las flores. Este es el ataco, una planta que comían los indígenas. aquí un zapallo anco y de fondo el maizal. Bueno, los primeros lúpulos. A ver si algún día hacemos cerveza. Este es traído del bolsón. y el proyecto del futuro viñedo. A poquito va. Acá tenemos las chauchas. Aquí está el algarrobo con el que hacemos la harina y el café de algarrobo. también hacemos arrobo. Allá está el tunal y los higos de la tuna. Con él la hacemos arrope y la comemos a la fruta. Es una exquisitez del monte. como yo le digo yo. Anco y los tabacos. la liguilla. Es una planta que se da arriba de otra planta. Como los claveles. Le dicen parásito. Esta flor la ha usado en los indígenas para como condimento. Y la semilla es pegajosa. De ahí su nombre la liguilla. Bueno gente espero les haya gustado. Estamos a mediados de febrero cosechando todos los frutos. El esfuerzo que hicimos el año pasado en abonar la tierra ponerle restos orgánicos mucho resto de podas palos hojas todo eso ha dado resultado. el abono también las gallinas los caballos los huevos en 5 lugares es una de las mejores cosas para engordar la tierra. Si te gusta te puedes dar like. Nos vemos.